hola amigos qué tal estamos esperemos que esté todo muy bien por ahí y hoy nuevo capítulo sobre movilidad eléctrica que vamos a hablar de qué factores hay que mirar o cosa que mirar cuando compremos un vehículo eléctrico si es que nos interesa nos gusta o lo que sea en que yo me fijaría para comprar un vehículo eléctrico en qué tenemos que fijarnos cuando compremos un vehículo eléctrico lo primero antes que nada hay que probarlo es lo que he dicho hace unos vídeos y vuelvo a insistir probad por favor al menos uno que si son dos o tres mejor de ese capricho para ver cómo funciona cómo reacciona cómo es esa forma regenerativa como cuando pisas extremamente te entrega toda la potencia todas esas cosas sensaciones tenéis que experimentar las luego ya veremos si os parece feo una lavadora pilas con pilas como decís muchos si es que no me llega por economía es que para mi día a día no me sirve etcétera o cualquier motivo el que pongáis pero por lo menos sabes de lo que habláis que es lo que yo insisto pues bien en que me fijaría yo inicialmente en que me fijaría yo pues básicamente hablamos de algo que es de perogrullo pero es que también afecta como no a los vehículos eléctricos es algo de combustión porque si hablamos de el peso evidentemente cuanto más peso un coche más cuesta moverlo es algo de perogrullo pero al final la ecuación de lo que voy a decir esta ecuación lo que va a dar es un consumo mayor y por ende una menor autonomía porque las quejas principales de la gente que está en contra este tipo de movilidad es básicamente autonomía distancia recorrida con una sola carga y los tiempos de recarga de las baterías el peso que lo va a determinar básicamente el tamaño de las baterías tenemos vehículos desde 28 kilovatios hora por ejemplo el ionic normal hasta ya algunos que tienen más de 110 kilovatios hora de gama premium el peso es importante por supuesto pues porque a poco que te pongas un vehículo eléctrico pasa de las dos toneladas de pesos y dos más de 2000 kilos es muy fácil pasar por lo que evidentemente yo estoy buscando yo en mi opinión vehículos eficientes es decir con un consumo bajo y ya inicialmente yo descartaría lo veremos en otro capítulo de entrada yo en mi caso pero soy yo un sub a qué pasa con un sub en versión combustión cuál es el consumo de un sub 7 8 9 10 litros bajar de 7 es complicado pues esto trasladado al mundo eléctrico es una carga es decir podría mostrar una autonomía reales de equipos de vehículos premium si si premium sub de 350 kilómetros reales como se os queda la cara con eso pues un viaje se puede eternizar lo veremos en el siguiente capítulo como planificar los viajes y que hay que tener en cuenta a la hora de planificar los viajes por eso es importantísimo el peso y el peso va asociado también a un coeficiente aerodinámico es decir no es igual a la aerodinámica de un sub que de un berlina porque a lo mejor los consumos los consigan berlinas por evidente por la aerodinámica ¿cuál es un buen número de coeficiente aerodinámico? pues puede estar por debajo de los 0,26 no estamos pidiendo un 0,13 como tiene un coche como es el Aptera de tres ruedas que aquí lo veis es un experimento un poco extraño de dos personas pero algo está por encima de 0,26 0,27 ya el consumo va a ser en torno a 20 kilovatios a los 100 hora y lo vamos a ver también en una página web que tenemos para ver todos los modelos del mercado europeo otro factor importantísimo también afecta a los de combustión el tamaño de las ruedas pues hay muchas marcas de coches eléctricos que se empeñan poder neumáticos de 21 pulgadas pues eso es algo no bueno lo ideal sería tenerlos entre 18 y 20 pulgadas hablamos de cambiar solo una pulgada de tamaño de rueda hablamos de que podéis ganar 50 kilómetros más de autonomía solo por una pulgada de diferencia una pulgada son 2 centímetros y medio, no es más ¿lo veis? lo vamos a ver en una página web que es muy importante todo hasta el final, toda esta instalada que va a dar un consumo ese consumo se mide en kilovatios hora a los 100 kilómetros en autovía que considero yo un consumo alto pues todo lo que sobrepasa a los 20 kilovatios hora a los 100 en ese grupo están todos los sub es muy difícil encontrar alguno que esté por abajo lo hay por ejemplo, ningún Audi lo cumple ninguno de entrada un consumo normal sería entre 17 y 20, 19 y pico y a un consumo eficiente o excepcional por debajo de 16 ¿quién consigue esos números? pues pocos coches los Tesla, el nuevo Hyundai Ioniq 6 en versiones de un motor el de 2 creo que también lo consigue pero ese rango de consumos también se consiguen con vehículos urbanos son pequeños como estos que vamos a ver ahora mismo porque tienen menos batería es decir, reducimos el peso al tener menos peso el fuerza de muevo el vehículo es mucho menor entonces también los vehículos urbanos están por abajo de los 16 kilovatios hora pero claro en contra tenemos que son vehículos no aptos para viajar porque como vemos las autonomías son 235 kilómetros 250 kilómetros por ahí le andan por lo cual va a ser complicado para viajar una página fundamental para ver que en el mercado europeo es esta que veis ev-database.org aquí vais a poder ver un montón de datos de vehículos características autonomía real batería real utilizable porque la batería que te ponen en el vehículo bruta nunca se utiliza al 100% se pierde entre un 5 y un 10% del total que se reserva el vehículo para otras funciones y luego pues características como peso distancia entre ejes que es importante también aquí en los vehículos eléctricos la estancia entre ejes la eficiencia del consumo a cuánto cargan los coches otro tema que es importante que habría que mirar porque nos va a permitir hacer paradas más cortas porque lo que sí tenéis que tener que ver cuando hacemos paradas en ruta nunca cargamos la batería al 100% siempre se calcula lo necesario para llegar al siguiente punto de carga pues básicamente aquí seleccionas tú las marcas y te va a hacer un filtro por ejemplo vamos a ver un Renault Megane E-Tex por ejemplo un vehículo que es nuevo pues ya veis con más batería utilizable de 55 kilovatios autonomía real 335 veis la eficiencia 16,4 está muy bien bajo pero claro con una batería de 55 kilovatios su autonomía llega a 400 kilómetros reales serán menos porque evidentemente nunca acabamos la batería serán 300 pues este coche para viajar andaría algo justito este Renault Megane E-Tex EV60 de 130 caballos por ejemplo también influye mucho en los coches la temperatura el frío el frío lo que hace es que la batería reduzca autonomía por ejemplo aquí en esta tabla tenéis aquí una estimación de autonomía en viento frío o en viento templado veis como cambia mira por ejemplo en ciudad conseguiríamos un clima templado casi 500 kilómetros de autonomía casi en cambio en un clima frío 325 veis no la diferencia no por ejemplo en autopista 305 kilómetros en clima templado y bajamos casi 100 235 en clima frío veis como cambia no la autonomía real la VWP de los vehículos solo se va a conseguir en entornos urbanos pero veis que la realidad aquí lo estáis viendo de 335 pasamos a una autopista en clima templado que podría considerarse a España a 305 kilómetros vamos a seguir viendo por ejemplo algo que sí que se suele nombrar en los vehículos eléctricos la aceleración de aceleración de aceleración de aceleración 10,5 segundos velocidad máxima 150 kilómetros por hora la potencia del motor en kilovatios y el equivalente en caballos digamos que un kilovatio es 1,3 caballos de potencia en números redondos así podéis hacer la conversión y luego el torque o la fuerza en newtons-metros aquí por ejemplo batería 60 kilovatios y como he dicho anteriormente usables 55 perdemos 5 kilovatios que lo usa el coche pues paga otro tipo de funciones por si se queda seco etcétera 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 la batería 400 voltios la arquitectura también es importante ahora ya hay vehículos como Porsche o marca Hyundai con baterías de 800 voltios que van a permitir hacer cargas ultra rápidas ¿qué es eso? pues cargas de más de 200 kilovatios de potencia ergo en el momento que estáis en un cargador que dé esa potencia los tiempos de parada se reducen bastante bastante vamos a ver por ejemplo el Kia EV6 con una batería de 74 kilovatios para que comparez con el anterior veis que daba 370 kilómetros de autonomía real claro ya el consumo es 20 aquí hablamos de un consumo de 16 ¿veis la diferencia? lo que el consumo tira para atrás la autonomía la reduce veis este con 55 kilovatios de batería realmente tiene pues unos 35 kilovatios menos que este otro que tiene más batería ¿por qué? porque su consumo o su eficiencia 20 kilovatios frente a 16,4 ya nada de precios no hemos que ir a hablar simplemente hablamos de características de vehículos claro este coche de 0 a 100 3,5 segundos velocidad máxima 280 kilómetros por hora pero ¿qué quieres ir a esas velocidades? ¿caballos? 585 caballos ¿pero dónde vamos? estamos locos y potencia el motor en otros metros 640 metros es que es una barbaridad y por supuesto otros motores pero claro todo eso a finales otro motor atrás o cuatro o dos motores más peso más peso pues ahí está eficiencia 20 con respecto a este otro que tiene un motor que es frontal 16,4 vamos a un vehículo a ver un vehículo que lo está apretando en ventas porque es un vehículo tamaño medio a la segunda calidad precio MG4 tiene dos baterías 64 y 52 creo que es la pequeña es una marca que está en torno muy fuerte en España y encima una marca que te está anticipando el importe del plan Moves 3 te lo descuenta de la venta del vehículo y luego ellos se encargan de cobrarla y de pelear con la administración te quitan a ti ese marrón pues ya veis 16,9 de eficiencia con batería utilizable de 69,7 frente a 64 365 kilómetros veis aquí este con 74 5 kilómetros más nada más ¿por qué? por la eficiencia 16,9 con esto quería deciros que hay que buscar un equilibrio luego veremos luego veremos los precios que no son baratos salvo por ejemplo esta marca que son más asequibles para el gran público pero en general un vehículo para viajar por España que te garantice una autonomía real de 400 kilómetros por menos de 50.000 euros no lo vais a encontrar vamos por ejemplo vamos a ver este es la Model 3 un vehículo que todos conocemos pues mira por ejemplo el dual motor real son 485 y ya veis que eficiencia 15,5 es de las más bajas que hay en la lista en esta página las más bajas batería 75 kilómetros hora y si la comparamos con el Kia EV6 ya veis que tiene un kilómetro menos utilizable y veis 485 370 la diferencia el peso vamos a ver el peso del Kia EV6 aquí abajo 2300 kilos peso Tesla Model 3 pues 1919 prácticamente son 200 kilos menos pues evidentemente Tesla va a consumir menos 200 kilos vamos con otro modelo que ha salido recientemente al mercado el Hyundai Ionex 6 ya veis con una batería 74 kilovatios un coeficiente aeronómico mejor que el Tesla Model 3 vamos a poner por aquí mejor ya veis no le supera tiene de batería utilizable un poco menos un kilovatio menos y son 440 kilómetros de autonomía real vamos al peso si es que estamos lo mismo y tiene un coeficiente aeronómico de 0 a 21 buenísimo vamos a ver el peso real de este vehículo pues claro 2095 kilos más de 100 kilos de más con respecto a este ¿qué le han puesto? pues no lo sé pero ¿cómo puede ser que teniendo un poquito menos de batería pese más? pues algo hay para algún lado pues bien ya habéis visto la importancia que tiene en un coche eléctrico esos factores que hemos hablado al final el resultado es una autonomía mayor o menor evidentemente el peso es fundamental junto con la aerodinámica y como has dicho el tamaño de las ruedas esa combinación de factores os va a dar como repito una mayor autonomía si a eso sumamos una gran velocidad de carga no os podemos ahorrar dinero en estos procedimientos de gran recorrido que es la clave es decir hacer menos paradas lo cual te agargas dinero y más largas las paradas entre sí en el próximo capítulo hablaremos sobre cómo planificar un viaje en el vehículo eléctrico porque hay que hacerlo y no al tuntún no se puede lanzar ahí porque ya veréis que es fácil pero hay que asegurarse de donde paramos las cosas funcionan que puedo cubrir que no así que os espero en el próximo vídeo dedicado a movilidad eléctrica como planificar un viaje en un vehículo eléctrico adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.